Ya no quiero vivir con mi papá. Voy a buscar un hotel o algo así. ¿Estás hablando en serio? ¿Pero qué te pasó? Cuéntame. Tuvimos una pequeña discusión. De nada importante, olvídate. No, no, claro que es importante porque tu papá ahora que está saliendo de la casa me va a odiar porque va a pensar que ha sido por mí, que yo te he incentivado a esto. No, Erwin, él no te va a odiar. No te preocupes, todo está bajo control. Yo soy consciente de mis actos. ¿No me quieres acompañar a buscar un hotel? Ah, bueno, claro, sí. Yo también estaba de salida. Espérame un rato. Ya. Chao, amigo, cuídate. Suerte, suerte. Erwin. Erwin, ¿y si mejor me voy a tu cuarto y compartimos así todos los gastos? ¿A mi cuarto? ¡Y claro! ¡Claro! Voy a ir a tu cuarto. Y además yo no sé cómo llegar a un hotel, yo no conozco Lima. Y cómo vamos a ir a la selva y de ahí a Cusco. Podemos vivir juntos. ¿Y? ¿Quieres? ¿Para qué te digo que no, si sí? Vamos. ¿Quién es? ¿Qué te digo que no, si 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 no, si